Buenos días, estamos en Tenerife otra vez y estamos de vuelta, por ahí de fondo, en San Juanito. No lo podéis ver, grabadlo con el móvil. Ayer grabamos escenas de Bertrand yendo a comprar el picante para hoy en el supermercado con el mismo albornozo. De hecho, Juan tiene mi albornozo ahora mismo. No, no, esto es otro, esto es la cocción de mi habitación. La cocción de mi habitación después de ducharse, mientras yo quería hacer otras cosas. Que no me dejaba, otras cosas picantes también, justamente. Bueno, ya la cosa empieza traviesa. Creo que los que nos seguís en Instagram os podéis imaginar de qué va el vídeo. Preguntas picantes, las habéis hecho vosotros en Instagram y nosotros las vamos a contestar. Muy picantes, eh. Muy picantes. Como que esto es un chupito de Tabasco. Voy a explicar la mecánica del vídeo. Va a ser un preguntas y respuestas picantes. Entonces, vamos a hacer un choasi entre los cuatro. Y a quien le toque tiene que comer picante, una de estas cosas, y después responder a la pregunta. Cuantas más preguntas respondas, más picante va a ser lo que tengas que comer. Esa es. Vale, tenemos guacamole con un poquito de Tabasco y Cayena. Nivel uno. Nivel dos, pan mojado en Tabasco. Sí. Nivel tres, hummus con mucho Tabasco y muchas semillas de Cayena. Nivel cuatro, guacamole con Tabasco y muchas semillas de Cayena. Y el último, chupito de Tabasco. Este ya es mortal. Muy importante el pan. Es pan integral, menos el de Albert, porque quería pan blanco. Tengo yo todas las preguntas que hemos seleccionado. ¿Listos, chicos? No, 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 no. Venga, primera pregunta. Pillo mi pan. Sí. Vete comiendo el pan y te contesto, te digo. ¿Con o sin calcetines? Cinco calcetines. Pues yo no tengo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué yo no tengo? ¿Cómo estás contando? ¿Se hace frío? Yo tampoco, se hace frío. A mí me pone una chica con calcetines largos. ¿Qué tal estaba? No pica nada. Oh, oh. Hay que hacerlo más picante. Sí. Para que lo sepáis, hemos vaciado una botella de Tabasco en la creación de todo esto. Pero Miquel tiene otra, porque es un cabrón y ha pillado otra. Tenemos otra. ¿Eso es todo Tabasco? ¿Eso rojo? ¿Eso todo rojo es Tabasco? Sí. ¡Hombre, amigo! Dios va a decidir quién es el siguiente. ¿Te imaginas que le toca todo el rato a Betra? Cállate. ¡Miquel! Te acabamos de echar en Tabasco. Miquel, tenemos una que es de hermanos aquí. Si te dieran 3 millones de euros, ¿te follarías a tu hermano? Ja, ja, ja. Podemos hacer muchas cosas con 3 millones de euros. Ya sabemos. Título del próximo vídeo. ¿Cómo ganar 3 millones de euros en una noche? Oh, te voy a hacer un breve paréntesis. Para todos los que no nos sigan en Instagram y quieran ganar una GoPro 9, vamos a sortear 9 GoPros 9. Que, de hecho, el sorteo ya estará, ¿no, Miquel? Sí. Cuando estéis viendo esto, el sorteo ya estará en nuestro Insta. Podéis tener 9 GoPros 9. Así que hay bastantes posibilidades de ganarla. Ir allí, seguidnos y participar. Es una oportunidad que solo nos han dado a dos personas en España. Aprovechad tu oferta. Aprovechad tu oferta. No nos pagan, eh. O sea, que quede claro que no nos pagan. Pero nos llevamos muy bien con GoPro, nos envían las cámaras nuevas y nos ha dado la oportunidad de sortearla a nuestros seguidores. ¿Y cómo vas a decir que no? De darle la oportunidad a un seguidor de ganar una GoPro 9. Ganaban de lujo, así que. Así que, chavales, ya sabéis. Si queréis ganar la mejor cámara de acción del mercado… ¡A lista! ¡A lista! ¡Ok! Yo estoy tranquilo y Albert también. Sí, la verdad es que sí. Bueno, ya no lo has hecho. Vale. Pero no tanto. ¿Te gusta el aceite de coco para algo más que no sea cocinar? El aceite de coco se usa para cocinar. Yo solo voy a usar para otras cosas. Esto no me pica nada, Miguel. La verdad es que el aceite de coco para cocinar lo uso más bien poco, pero uso mucho, mucho aceite de coco. Es importante que las piezas estén bien lubricadas, ¿no? Cuando vas a hacer algún tipo de corte. Ah, pues… Sí, pica. Va a efecto retardo, ¿eh, Miquel? ¿Puedo? Miquel. ¡Ah, y otra vez! ¡Eh! Voy comiéndome esto. ¿Alguna vez has hecho un trío? Para dar sinceridad. ¿Tengo que decir hace cuántas horas o…? Explica lo que has hecho. Puedo decir que esta noche tenía una chica a la derecha y una chica a la izquierda. En medio de la noche de tener una chica a la izquierda y una a la derecha, tenía una debajo y otra debajo. ¿Sí? Yo en otra vez no, yo en otra vez no. Tío, pero esto… Vale, pues empiezo a comérmelo. Esto tiene bastante tabasco, ¿eh? ¿Alguno de los dos ha pillado en pleno acto al otro? Estoy tosiendo ya de picante. Eh… Sí, yo. Le pillaba alguna vez. ¿Una sola? Sí, una sola. Sí, una sola. Vamos a contar la historia bien. ¿Cómo es la historia bien? Estaba en mi habitación. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por eso entré? Yo me toco al tercer nivel de puta. Uy, ven también. Segundo nivel. Hostia puta, eh. Bro, este me da más cariño. Voy comiendo. Que vaya picando esto. Se está muriendo. Tú, hijo de puta. Entra. A ver. Qué objeto más raro has utilizado para masturbarte. La peor pregunta, eh. No, pero… Te puedes mojar, eh. Nadie te va a juzgar. La verdad que nadie le va a juzgar. Hablando de aceite de coco, un bote de aceite de coco. ¿Qué es así? Tienes el aceite de coco, que es muy sólido, pero sí. Entonces puedes hacer un agujero, imagino. Sí, en verano está caliente ese aceite, entonces… ¿En serio? ¿En serio? Miguel lo ha explicado. ¡Eeeeh! Es buenísimo. Muy buena idea, eh. ¡Qué puto amo! ¡Eeeeh! 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 ¡Bleto! ¡Por fin, tío! ¡Albert! ¡ levertoca! Pero es el suave, es el suave. Categoría porno más vista. Voy a decirlo tal y como es el nombre, Sauna Mixta Amateur. Con Juan, en Alemania, nos metimos en una sauna mixta, desnuda, sí, sí, desnuda. Estaba fundiendo y no era del calor Y iba al baño y no porque tuvieran apretado Hostia, ya sabía yo esto Albert lo ha pegado Tú me comiendo y no te vas buscando ¿Qué preferís, no viajar nunca más o no tener sexo nunca más? Hostia, Albert Dos mundos colisionando No tener sexo nunca más El trampa ganando, bueno, no sé si ganando Pero no voy a ganar ¡Otra no! ¡Otra no! ¡Otra no! ¡Eso enseguida! Me arde la boca, eh ¡Buah! Si pudierais tener sexo con un Instagramer, Youtuber ¿Quién sería? Esa por A, que acaba por Brill Pica mucho, eh Ojalá te toque otra, tío Tengo como toda la lengua, por los lados Como que te está bombeando sangre ¡Buah! ¡No! Come, come Miquel, ¿quieres ir buscando preguntas? ¡Buah! ¡Ja! 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 ¿Qué era el guacamole ese, no? ¿Alguna experiencia sexual rara o extraña? ¡Ja! 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 Me voy a poner aquí el dedo Si no, por si acaso ¡Porto tocar con el otro! ¡Uff! ¡Cabuelo! ¡Entran! ¿Has tenido relaciones sexuales con alguna seguidora? ¡No! ¡Porque es muy yo! ¡Ja! ¡Ja! ¡Para, para! ¡Ja! ¡Ja! ¡Para, para, para! ¿Ahora de qué? ¡Ja! 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 ¡Pero otra vez! ¡Lo hemos hecho como 20 ya! ¡Que se ha caído un poco fuera! ¡Ja! 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 ¡Wow! ¡Vamos a votar esta! Tu respondes por, por, por todo la verdad ¡Ja! 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 ¡Te la tra la limpo! ¡Ja! ¡Ja! ¿Quién tarda menos tiempo en llevarse una tía a la cama? Contesta ya Alex ¿Soy yo? ¿O qué podría ser el vero de...? Bueno, vale A ver Igual el record Igual el record Lo tiene Albert, no sé ¿El record de qué? ¿De más? ¿De más chicas a la cama? No, de más velocidad ¡Hombre! No sé ¡Ah! ¡Qué pereza, tío! ¡No! Le toca chupitos. Dale, va. ¡Dioooos! ¡Ah! ¡Guau! Vale, vale. Le pone cachondo en el público. Creo que es un añadido. Les ponemos... ¡Que mucho! Cuidado, sí. Sí, claro. Perdón. El juego se acaba cuando se acaban los chupitos. Sí. No, tío. No, 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 no. No da igual, Alex. Alex. Venga, Alex. Por fin. A veces solo me tome uno, ¿no? No, 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 no. Mmm. ¿Está bueno el lupus? Mmm. Bonitísimo. ¿Qué es lo más vergonzoso que te ha pasado mientras estabas follando? Cuando tenía 16 años, o 17, no me acuerdo bien. Estaba... Estaba yo tranquilamente en la casa de mi exnovia, completamente desnudo, tumbado así. Para que os hagáis una idea. Así como era antiguo, tumbado. Y de repente noté como se encendía la luz. Y yo ahí... Se quede topetado. Abro, abro así el ojo, un poquito. Y miro por detrás y vi como una figura grande detrás, ¿sabes? Y oigo... Levántate, vístete, vamos a hablar. Y tú, pilla tu ropa y vete de mi casa. ¿En serio? El padre. ¡Jajaja! 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 No más pasa. Mmm. ¿Dónde ha sido el sitio más raro que has practicado sexo? Tú y yo nos hemos hecho en algún sitio raro. Estaba hablando con Juan, ¿verdad? Juan, yo contigo. Se oye una sonrullita de fondo. De hecho sí, nos hemos hecho en algún sitio raro tú y yo. ¿Dónde? En la biblioteca. Sí, sí, sí. En la biblioteca. No. ¿Lo habéis oído? Yo voy con mucho miedo ya. Está picando mucho, eh. ¡Jajaja! 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 Me toca el chupito ya. Sí, sí, te toca el chupito. Are you a shark? Or a mouse. ¡Jajaja! ¿Te lo han metido por el culo? ¿Cómo sabéis a quién hacerle las preguntas? ¡Jajaja! Yo soy una persona de mente abierta que no tiene miedo a explorar. nuevas facetas de su vida. De su sexualidad. Que estoy dispuesto a probar nuevas experiencias. ¿Tengo que contestar, sí o no? Sí, claro. ¿Qué creéis? Aún no le he pillado el gusto del todo, he de decir, eh. Creo que tengo que experimentar un poco más porque me cuesta relajarme en el momento. Lo peor es que está diciendo todo esto mientras llora por el gigante. A ver, entran, entran. ¡Noooo! ¡Dios! ¡Le pega mal, hijo! ¡Le toca el chupito! Menos mal. ¡Guau! ¡Qué malo estás! Espera, voy a poner un... He de decir que es heavy de verdad, chupito, eh. ¡Jajaja! Tío, no quiero. ¡No quiere! ¿Cómo sois tan valientes, tío? No sé lo que tiene. Sí. Me pican mucho los labios. ¿No te pican? ¡Guau! ¡Mira la cámara! ¡Mira la cámara! ¡Mira la cámara! ¡No! 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 ¡Ahora, Arbel, ahora! ¡Ah! ¿Has usado alguna vez un jugador sexual? ¡Guau! Espera, espera, no me botes aquí, tío. Me botaré a otro sitio. ¡Guau! ¡Que era más coloso! ¡Madre! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡No te creo! ¡Prrr! ¿Cuál? Un huevo con control remoto. ¡Guau, tío! Le he pasado muy mal, eh. Está muy malo, loco. Todo lo que ensuciamos, lo limpiamos, eh. Lo vamos a dejar como una patena. ¡Ah! ¡Ostras! ¿Quién grabaría una película no por, por dinero? ¿De aquí? Yo creo que todos. ¿Y el que por menos dinero lo haría, quién? O sea, buena, ¿no? ¡Ja, ja, ja! ¡Yo creo que no! ¡Provoqué! ¡No! 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 ¡Esperate, espérate! ¡Caún no te lo ha pasado! Escucha, me tengo miedo, eh, ahora mismo. Intento botar ahí en el suelo, ¿no? Sí, con el plato. Venga, va. Do it for the vlog. ¿Alguna vez follasteis todos juntos? La verdad es que no, pero... Gracias por ver el video.